Alpaluy Producciones, vagina bajón en pelo con pelo, toma uno. No, a vos no te digo que lo hagas lento, vos hacelo como quieras. También pensaba nadar yo, pero dicen que es lo mejor. No te puedo mirar. Es que soy medio vaga, ¿entendés? Chiquita, chiquita, vení. Decime cositas, cositas sucias, decime. ¿Cómo? ¿Cosas sucias? ¿Cómo qué? Cosas sucias, lo que tenga en la cabeza, sucio, sucio. Vamos. ¿Terapo de piso? No. No sé, pacho de basura. Chanchadas, chanchadas, decime chanchadas. ¿Cara de mono? No, chanchadas. Haceme la cabeza, chanchadas, decime, vamos. Ay, no, 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 ya entendí, no, ahí paso, ¿sabes qué? No se me ocurre nada. Es que a mí la verdad que nunca me salió, debe ser por la educación que yo tuve. Yo fui a una escuela católica, mucha culpa, no me vala. ¿Vos estás bien? ¿Vos estuvo con los ojos? Dame ese pie, te voy a chupar los deditos. Dame el piecito. Ay, no, qué vergüenza, no, 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 no. No, mire, es que tengo Juanep. ¿Vos sabes que cuando hay humedad me duele? Y no me entra un zapato con taco ni a gancho. Para los casamientos yo me tengo que poner chatito. Sacalo un poco, no está la rinco el pie. Sacalo un poco. Es feo. Me encanta igual, me encanta. Voy yo, ¿eh? Ah, tengo que hacer pish. Quédate acá tranquilita, voy yo, me encanta. Voy con el dedo gordo, ¿eh? Mete, mete en el dedo gordo. Chupa, chupa. Chupa. Ay. Chupa, chupa. Justo hoy, ¿sabés qué? Hoy estuve toda la mañana caminando por el once, buscando una solerita. ¿Viste lo que cuestan las cosas en la show? No, chupame. Ay, ay, ay. Ay, la lengua, jugando la lengua en el chiquito me gusta. A mí me gusta, a mí me gusta. Bajar el pie de la boca. Bueno, vení. Sí. Bueno. ¡Oh! ¡Vaya! Bueno, vení, vení para acá. Sacar el pie despacio, muchachos. Chicos, se ve bien la escena. Yo estoy... ¿Querés que me ponga en cuatro? Se me está bajando, chicos, en serio. Vamos a intentarlo una vez más, una vez más. Vení. Tetotas. A mí tetotas. Tetas. Tetotas. Mirá lo que son, mirá lo que son estas dos cosas. Ay, ay, no, 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 no. Chicos, perdonen, pero me haces acordar a mi hijo. Vos sabés que la lactancia es algo tan hermoso. Es una conexión. ¿Por qué le haces acordar a su hijo? Como que se arma madre e hijo. Es un momento mágico. Vos me haces acordar a un sobrino tan bien. Imagina, imagina con Mary. Cállate. La vueltita, dame la vueltita así. ¿Te gusta? ¿Te gusta el sexo salvaje? Te voy a tirar del pelo, ¿eh? No, no, no. Te voy a tirar del pelo, ¿eh? No, 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 no. No, no tire fuerte que se... ¿Qué? Se me cae mucho el pelo. Te voy a tirar y te... Olve el pelo finito. Ay, ay, me duele, boludo. Mucha mujer, con poco pelo en mi familia. Mucha, mucha frentona, ¿viste? Como la gente, como... Ay, ya, me duele, boludo. Pará. Pará, 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 me duele. Bueno, yo sé lo que... Ya sé lo que viene acá. ¡Va dedo, eh! No, no. ¡Va dedo! ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Dedo, no, dedo, no! ¡Va dedo! ¡Ay, mi dedo! ¡Va dedo! ¡Va dedo!